Y esta semana se inauguró en Portugal la exposición Viacrucis, la pasión de Cristo. En total son 61 obras del pintor Fernando Botero que fueron donadas por el artista al Museo de Antioquia, pero que estarán expuestas en Portugal hasta el mes de enero del año 2013. En su tercera estación después de Nueva York y Medellín, el Viacrucis de Botero llegó al Palacio Neoclásico de Ajudá, donde sus 27 óleos y 23 dibujos en pequeño formato comparten espacio con la galería de pintura del rey Luis I. Los óleos y dibujos del maestro Botero, que asombran por su colorido y composición, pero también por su temática, son los mejores embajadores de nuestro país en esta tierra de navegantes y descubridores, de poetas y de fadistas. El camino de Cristo hasta su dolorosa muerte. Es la obra más reciente de Fernando Botero, quien a sus 80 años se permitió libertades como aparecer en sus cuadros y también incluir su madre en ellos. Jesús recibe bolillo de un policía colombiano en vez de un latigazo de un soldado romano. Botero recrea las escenas clásicas del Viacrucis en medio de pueblos inocultablemente colombianos, más precisamente de las montañas de su departamento de Antioquia, y rodea al afligido Cristo de paisanos que uno pudiera encontrarse en cualquier rincón de nuestro país. Me tomé ciertas libertades como pintar los centuriones romanos como si fueran policías colombianos de mi infancia en Medellín, y además al fondo de estas obras se descubren las comunas pobres o favelas de nuestras ciudades. Y en la única obra que no es en Colombia, Jesús es crucificado en el Central Park de Nueva York con los edificios de Manhattan como fondo. Portugal, país de descubridores, hoy descubre en el arte único de Fernando Botero una nueva cara de Colombia, la del talento, la de la creatividad y la de la cultura. Portugal será el invitado de honor durante la Feria del Libro de Bogotá en 2013. Allí se lanzarán dos obras colombianas con traducción al portugués. Qué bueno saber que el Gaviero, tal vez el personaje más impactante de la literatura colombiana después del coronel Aureliano Buendía, y Arturo Cova, el inolvidable protagonista de La Vorágine, caminarán pronto por Lisboa y por Portugal de la mano de los lectores portugueses.